No quisiste Me anda faltando una peda que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante Mięta El mundo es muy grande sample